El programa de Fundación YPF en Energías Renovables tiene tres ejes muy importantes. El primero es la formación de formadores, de docentes y de técnicos e instaladores. Después tiene el acceso a la energía con nuestro apoyo y a través de la comunidad, con voluntarios, también con alumnos. Y, por supuesto, la divulgación y la concientización como tercer eje para tener en cuenta la importancia de las energías renovables y un consumo responsable de energía. Me interesó formarme en esta temática porque creo que es la tecnología que se viene. Creo que invertir en energías renovables es el futuro y es lo más importante que tenemos hoy que aprender en este país. Realmente la capacitación fue perfecta, muy intensa, muy linda. Adquirí muchos conocimientos, los cuales desconocía por falta incluso de material. No hay demasiado material, o sea, a nivel real, de lo que es energías renovables. La información en la cual uno está recopilando es información que, bueno, que es muy útil y lo que le queda a uno como docente y después como instructor poder ver cómo se le hace llegar a nuestros alumnos, a nuestros futuros alumnos, ¿no es cierto? Se vieron muchos temas técnicos, muchos puntos realmente interesantes para poder aprender sobre este tipo de energías, poder conocer los pros y los contras de cada tecnología, conocer todas las tecnologías que hay en el mercado. Así que la verdad que me pareció genial.